One chat, one chat, quemo del techo, tonkán con flow, perrotos, escucha mi beat, viaja, la lopa de mango marco. Amor, que me voy, directo para el éxito, el verso más explícito, matado en todos los tóxicos, pero siempre al lado de Dios. Amor, ya me fui, el tipo de Instagram, desde el baile sagrado, hace mucho que me encuentro y de luego me perdí, G, tú el día, cabalcando en la carrera, más detensa que te quemas cuando quieras, porque la cosa no es buena toda la vida, G, tú el día, alejándome del mundo, observando tantos turnos, el deseo del empleo, no asegura ni un futuro. Puro, puro, di chile, riel, y letal como se anuló, puro, puro, sentimiento del ghetto reventando los esteros, igual que en estereotipo, fluyo, come río, come rima que alimenta y contamina la sangre de las aceras y regresa a las orillas, pero fluyo, jamás huyo, total, siempre fluyo, amor. Someter en la frontera da music y universidad, se respeta buena letra que nace en las aceras, pero tampoco hable mierda, viviendo su película cualita con esta mierda, así que en progresa, pega pega con toda la fuerza, se suicida, se suicida porque se estresa, alguna la soledad desaterra, el tiempo de la vida nos perdona y lleva a quien más quiere, las palabras sobran frío y al escribir, soltando emociones que ni yo creía, los días son tan largos, la mano tuve, que a veces pienso que la cago, a veces pienso que la cago y ya la cagué A veces pienso que la cago, a veces pienso que la cago y ya la cagué La griteza de tus ojos se te ve la alba vacía requieren cuanto a la escritura antes de toda la escritura, la condena en el ERR, camina incend Khair solo por su arte La fama no le atrae, pero si la bandida La fama no le atrae, pero si la maldita La fama no le atrae, pero si la gallina Porque dice que te cura, porque le va la locura cuando mueve su cintura Porque dice que te cura, porque le va la locura cuando mueve su cintura Amoy, que me voy Directo pa' el éxito, el verso más simplecito Matado a todos los otros chicos, pero siempre al lado de Dios Amoy, ya me fui El tiempo es sagrado, después me desagrado Hace mucho que me encuentro y yo no me perdí G, tú es G Cabalgando en la carrera, mando este ataque, te quemo cuando quieras Porque la cosa no es buena toda la vida G, tú es G G, tú es G Que G, tú es G Escribiendo Tú es G Me muevo el techo Tú es G ерngo, bueno SINou a mi Mueve el techo Gracias.